Con solo un clic, cualquier persona, sin importar dónde se encuentre, podrá hacer seguimiento y verificar las inversiones en los proyectos de agua y saneamiento básico que se adelantan en Colombia dentro del programa de Agua para la Prosperidad, gracias a un nuevo sistema que dispondrá el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su portal web. Consiste básicamente en un sistema de datos, de información, en donde cualquier ciudadano al estilo Facebook podrá hacerle seguimiento a cada obra en línea, viendo no solo desde el momento en que el proyecto se propone al Ministerio para ser cofinanciado, para que se conozca ese checklist que debe tener listo, ese listado de requisitos que debe tener listo cada alcalde y demás, sino también hasta el momento en que se termina la obra. ¿Qué encontrará el ciudadano ahí? Encontrará georreferenciada todas las obras, encontrará por municipios, por departamentos esas respectivas obras, unas fotos, videos, documentos, cronogramas en tiempo real. Los departamentos deberán reportar la información correspondiente a los proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento que adelantan y que cuenten con los recursos de la Nación para incluirla en el sistema y hacerlos visibles y así percatar cualquier anomalía. Los ciudadanos pueden denunciar directamente a los órganos de control, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, en fin, a todos los órganos de control, igualmente pueden denunciarlo en la misma página y nosotros enviaremos esas comunicaciones directamente a los órganos de control que son los responsables de investigar cualquier anomalía que pueda existir en este tipo de obras. La herramienta, que costará cerca de 350 millones de pesos, ya está en proceso de construcción y a más tardar en junio de este año entrará a funcionamiento. Con el proyecto en este momento hemos tenido unas primeras charlas con fundaciones de control ciudadano, como es Transparencia por Colombia, a quien les hemos entregado los términos de referencia que estamos elaborando para que nos hagan las sugerencias de qué elementos más debe contener este sistema, porque lo que queremos es montar un sistema que realmente sirva y que la comunidad lo pueda utilizar de manera fácil. De esta manera los ciudadanos podrán ejercer control y contribuir al programa de transparencia del Gobierno Nacional, el cual busca hacer eficiente la inversión en todos los sectores.